¡Suscríbete al canal! Y cuando está transmitiendo una imagen en vivo, gracias a advertencias visuales que harán atractivo un sitio a través del puntero. Cuenta además con la opción de navegar con la aplicación del celular directamente. Filtra los antros mostrados de acuerdo a tus preferencias, por ejemplo, si tienen área de formadores, o bien por género musical, o si están abiertos, entre otras cosas. Las ventajas son múltiples. Incluso puedes ahorrar tiempo y dinero recibiendo las mejores promociones y descuentos de tus sitios favoritos directamente a tu buzón de correo electrónico al definir tus preferencias, ya sea en un radio predeterminado de tu elección o de tus antros que macaste como favoritos. Entra, conócela y disfrútala. ¡Hola! Bienvenidas al Gato Calavera. Esta parte de aquí abajo es el bar. Abrimos de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. ¡Hola! Esta parte de aquí es el escenario. Aquí se presentan bandas mexicanas, también internacionales. Este es el foro donde se encuentran lo que son los eventos y de aquel lado tenemos la barra. Este es un chavito. Este es el Gato Calavera, espero les haya gustado y vengan, se van a divertir. ¡Gracias!